Un grandioso saludo a su servidor Carlos Federico. Como es de costumbre, tenemos la presencia aquí de Víctor Corral de Expresión Política. Hoy nos faltó otra vez la voz joven de la noticia, Nefta, pero le mandamos un gran saludo. Ojalá ella mañana se reporte. Víctor, pues tenemos mucha información. Pues ya ves que la señora Xochitl Galvez se la pasa constantemente metiéndole freno al presidente de la República que no hable de ella, pero ella sí le arremete con todo diario. Pero bueno, la señora Beatriz Gutiérrez Müller sí tiene derecho de réplica y le manda un mensaje aniquilador que ahorita se lo vamos a enseñar en un momento más. Víctor, ¿qué más tenemos por ahí? Claro que sí. Entre lo que vamos a ver hoy también se encuentra la otra arrastra de Epigmenio Ibarra a Ciro Gómez Leiva, haciéndole aclaraciones de situaciones que de las cuales se ha burlado. ¿Cuáles han sido estas? Aquí les vamos a decir. Ahorita le vamos a mostrar esas porque, oye, como que traía la espada desenvainada el señor Epigmenio Ibarra, ya no dejaba hablar a Ciro al grado que se enojó, pero eso ahorita lo vamos a ver en un segundo más que se puso la plática medio álgida por aquellos rumos. Mientras, pues, ¿qué se trae por ahí la señora Xochitl que le brinca ahora sí enojada la señora esposa del presidente? Como no tiene ningún puesto, no es directora del DIF, ningún puesto honorífico por ahí, pues ni modo que el INE le mande a callar por ser esposa del presidente, Víctor. Al menos que estén diciendo es que está usando el internet de Palacio Nacional y es público, es que duerme por ahí y, pues, bueno, ya ves cómo se les gastan, pero déjame mandar un saludo para todos los que se van conectando en este momento. Saludos desde Zapopan, Jalisco, un saludo para Michoacán, también la tierra de Hipólito, que no se ha conectado ahorita todavía. Tenemos aquí a Norberto Cabrera, Salvador desde Tampico, Tamaulipas. Saludos desde el Distrito Federal a Ruy Vera, 64. Pues, bueno, vamos a darle rápidamente. Ayer también a Hipólito Grimaldo, que nos está pidiendo que le mandemos saludos. Hipólito Grimaldo, un abrazote, hermano. Se te agradece tu presencia por estos rumbos, por estos lados. Vamos, desde México me robé unos doritos, dice. Bueno, vámonos riendo, pues, Vitorio. Vamos a ver esta mujer, Xochitl Galvez, que, por cierto, ha salido muy bajo en las encuestas. Y hoy, pues, una encuesta chayotera por ahí también la pone muy atrás, pero de todos modos como que le da un poquito más. Ahorita se lo vamos a mostrar porque ya también habló Xochitl Galvez al respecto de esta situación. Por lo tanto, nos vamos con la gran figura que es la esposa de Andrés Manuel López Obrador, que la tenemos aquí en pantalla. Donde dice, Beatriz Gutiérrez Müller alza la voz en contra de las medidas que interpuso el INE a la mañanera. Porque hoy el presidente en la mañana, Víctor, volvió a hablar al respecto y tuvo que modificar por ahí su leyenda, ya que lo traen asoleado, pero, pues, es parte del juego político y el presidente lo sabe. Y esa es la razón y motivo por la cual la esposa del presidente manda un tuit. No sé si lo tengas por ahí en pantalla, Vitorio. Y no lo quieras leer. ¿Qué es lo que dice Beatriz Gutiérrez Müller? Ya te llegó. Dice, el INE en México no cambia. Cuando afirmó que la democracia somos todos, quiere decir que todos tenemos libertad de expresión, de réplica, de información. El gran censurador no quiere que te informes y formes con la conferencia de prensa del presidente. Es nuestro derecho, dice. Constitucional, saber qué hace el gobierno y enterarnos. Y el titular del Ejecutivo goza también del derecho a replicar. ¿En qué país vivimos? Que la réplica es solo para los informadores. Atentamente, ciudadana que conoce la Constitución. No soy ente, soy ciudadana, dice. Ahí van a decir. A ver, sí es cierto. ¿Por qué los medios de comunicación, chayoteros y cualquiera puede, bueno, violentar al presidente? Vemos a la rabadana ahí que es el da, pero parece que anda como pez en el agua. Vemos a Chilgalvez que hoy se presentó por ahí en la Cámara de Senadores también a ser de las fiestas. O sea, ellos sí pueden insultar, tergiversar, mentir, manipular una nota, Víctor, una obra de infraestructura. Se la pasan todos los martes ahora sí la señorita García Vilchis, desdiciendo las mentiras, algunas de las mentiras que salen por ahí. Y por qué el presidente no puede, por qué le tapan ahora sí esa rendija tan grande que se llama réplica, Víctor, en la cual él tiene todo el derecho de desmentir los mentidos. Por esto, bola de sinvergüenzas. Mira, Carlos, empezando desde con Marcelo Ebrard, Xochitl Galvez y Lili Tellez y la caballona. Todas ellas se están interponiendo constantemente denuncias contra el presidente, contra la Cuarta Transformación, contra lo que se dice, contra cualquier cosa. Y están muy activos, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede tener ocho, nueve o diez meses sin atender un caso. Pero hay casos como el caso de los libros de texto gratuitos que Pax Track se lo sacaron y obligaron a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila a no entregar los libros. Y por el otro lado, quieren callar al presidente y lo sacan de inmediato también. Es decir, todo lo que sea en contra de la Cuarta Transformación y del presidente, eso sí te lo sacan rapidísimo, Carlos. Lo demás puede esperar, pero ahora también se están apoyando con jueces y magistrados para estar haciendo el trabajo sucio que ellos en un momento dado no pueden hacer. Pero no significa que unos sean mejores que otros. Todos están metidos en el mismo ajo, Carlos. Bueno, y modificando lo que pone al principio de la mañanera donde lo mandaron callar al presidente, ahora ya modifica esa situación y dice, posdata, el mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo, ya se borró por ahí, déjame que se vuelva a poner. Y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, eres libre. No tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa está, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores. Presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues este mismo, este mismo vamos a estar poniendo todos los días aquí en Conexión MX, que queda como anillo al dedo, de esos que se meten en el chat para estar poniendo infierno por ahí. Si tanto te duele, ¿qué andas haciendo por aquí? Por lo tanto, Beatriz Gutiérrez Müller, pues le manda un gran mensajito a esta que anda 50 puntos, alejada, Víctor, de Claudia Chemba, que salió a dar sus declaraciones hace un momento, que te la voy a presentar aquí en este instante. Ya salió a hablar, porque hay un diario de esos chayoteros, salió a ponerla en 30 puntos de diferencia, Vitorio. A casi nada, por ahí muy cerquitas, la mandaron poner y creo que rayan en el, ¿cómo te diré? En el ridículo. Sí. Sí, porque el medio de comunicación al que te refieres es facho. El Universal habla de que hay 30 puntos de diferencia entre Xochitl y Claudia. Entonces eso les da rabia, les provoca echar espuma por la boca, Carlos, y todos al unísono dicen que eso no es cierto y naturalmente que Xochitl no se va a quedar atrás, diciendo que esto apenas empieza. Bueno, la señora de la libertad de expresión, pero no el derecho de réplica para el presidente, habló hace hace unos momentos, y aquí se lo voy a poner en pantalla, a ver qué decía al respecto de esta situación en la cual... ¿Qué opina? Porque está muy atrás en las encuestas, claro que ella se echa mentiras así mismo, pues para poderse dar ánimo, Vitorio, no le queda de otra. Vamos a darle play. Es que ella sabe que no levanta absolutamente nada, Carlos, todo lo contrario. Nada absolutamente, creo que si fuera chofer de la Cruz Roja levantaría algo, Vitorio. Sí, ahí sí. Seguramente. Bueno, sale play. El apoyo del presidente, y la verdad no me espantaba, eso todavía no empieza. Cuando fui delegada en Miguel Hidalgo, estaba 25 puntos abajo, y en cuatro semanas le dimos la vuelta. Así es que, tranquilos, esto todavía no empieza. La respuesta, que me la echen solita, que ya le quiten toda la nota que trae, todos los machuchones que le metieron más de mil millones a su campaña, y van a ver de qué... ¿Cuero? El cuero, salen más correctos. ¿Pero cómo se vea que el boletero de la Palacio Nacional ha afectado? A ver, no me ha afectado. Hubo otra empresa donde iba 50 puntos abajo, ahora voy 30, bueno, ya por lo menos, ya subí 20. Este, faltan ocho meses, se lleva cinco años en campaña, ella le metió 200 millones de pesos, trae todo el apoyo del presidente, tranquilos. Esto todavía no empieza, las campañas oficiales empiezan el 4 o el 19 de noviembre, ya la pre-campaña. Estamos preparándonos para ir fuerte a la campaña, y pues, yo lo único que creo es que no me echo para atrás. En Hidalgo empecé en 7 puntos, llegué a más de 40 puntos, sin la nota que siempre traen, ya saben lo que traen. Entonces, este, y ahora sí le digo a todos los seguidores, hay que chingarnos, hay que, hay que montarnos, porque aquí vamos a tener a todos en contra, encima, y, pues, a ella se va a deprimir. Pero no le digo, a Palacio Nacional le urge que la gente crea que ya, como le entregó el bastón de mando, pues ya, ya que mande. Pero esto todavía no, todavía no empieza, yo lo que les voy a decir es, esto todavía no empieza, esto tiene sus tiempos, el que ellos no respeten los tiempos, el que ellos estén robando el dinero público para pagar todo lo que tienen que pagar, su servidora no lo va a hacer. Su servidora no lo va a hacer. ¿Se tiene que el que cuesta es otro patente? ¿De arranque? Hombre, es de risa. He remontado 35 puntos. O sea... ¿Qué le dicen, senadora, a sus estadísticas, sus encuestas suyas, qué le dicen? Hay que vamos de 9 a 14, dependiendo, pero no pasa de ahí. Y eso fue hace un mes, que empezaba, va, viene el aire para mí, yo no he tenido aire, eso sea muy importante. Sasquadritorio, dice ella, que según sus encuestas, anda 9 o 14 puntos abajo de Claudia Chemba. Fíjate nada más en la mentira en la cual cae a sí mismo, qué lástima que la oposición tenga a una Juanito, porque hasta pareciera la Juanito Víctor, como candidata, su forma de expresarse, y no por su forma de hablar, me refiero a que no tiene los conocimientos necesarios para poder ser presidenta de la República. Se ve que es una títere, se ve que está manejada por otros personajes detrás de ella, que no tiene de por sí misma las agallas para manejar un país. Porque cuando le increpan y le preguntan, Víctor, pues sale con puros, este, y puras imprecisiones, sin tener sustento lo que ella está expresando en este momento. Las ocurrencias que se le vienen las dice Víctor, y eso es a lo que le apuestan el grupo de la oposición, que haga clic con la gente, entender ese lenguaje de suposición, de se me hace, creo, y es que dicen, y así se le ha pasado constantemente, en vez de tener un plan de trabajo para este país. Bueno, yo creo que esto no debe extrañarnos, Carlos, porque ella está manipulada, está siendo manipulada por la oligarquía nacional, por empresarios, por políticos, y prácticamente todo lo que dice debe ir relacionado con lo que quienes la mueven, la promueven, la impulsan, pretenden. Por eso, muchas veces, cuando trata de decir cosas que piensa ella, se ve absolutamente ridícula, porque no tienen sentido, porque son palabras huecas, porque son palabras contradictorias con situaciones con las que ya había, se había enfrentado o había platicado con alguien más, y bueno, es estar metiendo la pata todo el día. Pero también recordemos el hecho de que ella está o pretende ser inflada únicamente a través de los medios, es decir, inflada mediáticamente para tratar de sorprender a la sociedad mexicana. Pero todos sabemos que no tiene las tablas, no es política, nunca ha sido política, y que difícilmente va a poder superar la experiencia que tiene Claudia Sheinbaum. Ciro Gómez Leiva, de hecho, daba a conocer, Víctor, esta encuesta del Universal con 30 puntos arriba, y estaba muy triste cuando estaba dando la nota, ya que decía, no sé si te acuerdas, ya que decía que si en el año 2018, José Antonio Mil Curibreña y Enrique Riquín Canallín juntos, dieron un porcentaje creo que de 42% juntos, pues cómo es que con una empresa chayotera pagada como la Universal, le da 30 puntos, será, o 20? 30, 30, 30, 30 puntos, pero ya junto los dos, o sea, está perdiendo 12 puntos al día de hoy la señora Xochitl Galvez, que ella cree que va a levantar, pero pues esta no levanta ni un suspiro con los hombres de la tercera edad, Vitorio, porque deja mucho que desear en su manera de ser. Y es que desgraciadamente se engaña o se deja engañar, Carlos, porque ella manifiesta mucho el hecho de que creció, supuestamente de 0 a 35% en una semana o dos semanas, y eso es un engaño, un vil autoengaño de parte de ellos. ¡Gracias!